Ya estamos de regreso en el Jalisco de Guadalajara. Los rojinegros del Atlas, que empataron la semana anterior ante Mazatlán, enfrenta a la Pachuca que empató contra Rayados de Monterrey. Y que haya buen fútbol, Toño, con la cadera y los tuzos. Es hasta ahora cuando obtiene ya mayor regularidad con los tuzos del Pachuca. Abella, Luciano Acosta, Malcorra, Márquez, Acosta, le pega desviado. Me parecía que era para un poco más. Creo que Acosta queda bien plantado dentro del área. Acá la vemos en posición correcta. No impacta de buena manera, se la pierde la KD, Juan Pablo Romero. Sí, la primera llegada con peligro del equipo del Atlas, pero totalmente de acuerdo. Me parece que Acosta... Con Germán Conti, cabeza levantada. La perdió en la salida Germán Conti. Y arranca Chávez. Chávez, centro, la pelota quemante. Qué cosa la falla de Conti en la salida. Casi le cuesta mucho al equipo rojinegro. Fíjate que Pensolano vio los videos del equipo del Atlas y evidentemente analizó que le cuesta mucho trabajo. Sobre todo... No alcanza a Geraldino, Ángel Márquez aquí, se quitó a un hombre, extiende el balón y va a llegar Isijara. Recorta Jesús, entra al área. Isijara, centro, tapado. Tiro de esquina, vendrá el córner para la KD por la punta de la derecha. Pero está jugándose a buen ritmo. El equipo del Atlas ya teniendo cada vez más presencia en el área enemiga, teniendo llegada. O Víctor Ismael Sosa. Un hombre en la barrera. La orden del árbitro Sosa. Centro, cerrado. Corte de Conti, la pelota en las nubes. Geraldino, pedían mano, pedían mano, pedían mano. Una mano. Sí, están, me parece, viendo esa repetición. Yo de primera instancia no alcanzo a verla, así que ustedes me dirán. Y comentarles rápidamente sobre las bocinas. ¿Se acuerdan? No hay nada. Aquí me parece que no hay. No hay nada. Sí, no hay nada. Juegue. Qué bueno que se decidió antes el árbitro central y la gente del VAR porque estoy con ellos. Tampoco hay nada. Y emocionar al público que está expectante y sobre todo a la afición del Atlas, deseando que sumen de a tres. Sosa retrasa el balón. De nueva cuenta, él controla. Mete el centro. Por ahí hay un desvío. La busca Murillo. ¡El remate! Desviado de la cabaña de Camilo Vargas. Se le vó el colombiano. Me parece que él es el último que hace contacto con el balón. Hay una falta también previo al remate. Pero salió bien librado. Retrasó el balón con Lucho Acosta. El balón con Ángel Márquez y este extiende para Bella. ¿Le va a pegar? No. ¿A Bella? Descarga bien para Isijara. Línea de fondo. Mete el centro. ¡Márquez! ¡Ustari! ¡Qué atajada de Ustari! Siguió el recorrido. Llegó pleno Ángel Márquez. Se metió como flecha. Y Ustari atento. Salva el tuso Juan Pablo Romero. Pero qué jugada hemos visto, ¿eh? Esta merecía ser gol por todo lo que va generando futbolísticamente el equipo del Atlas. Desde Pepe Avella. Línea de fondo. Mete el centro. Avella revienta. El auto de tus sueños hoy. Allá vienen los tusos. El remate de cabeza que se va por un lado. Aparecieron los tusos. Así de primera en el amanecer de este segundo tiempo. Ismael Sosa con el remate. El vuelo de Camilo Vargas. Atentos todos. Porque viene esta en el servicio del ratón que fue muy malo. La recuperación de Geraldino. Falta. No dice el árbitro. Juegue. Levántense. Aunque los dos se quedan ahí tendidos en el terreno de juego. En la táctica fija para el equipo de Coca. El de Pezzolano replegado. Defendiendo. El enano. Ahí está. Costa para pegarle. O Malcorra. Comba hacia adentro o hacia afuera. Ya viene Malcorra con el servicio. Esta puede ser en el remate. Nada. Nada. El balón que queda ahí. Y solamente en un esbozo. Saludos para la familia de Edwin Cubero y en la Perla Tapatía. Tuvo el placer de conocerlos. Y gran familia. Me trataron de forma espectacular. La familia del tico Edwin Cubero. Y aquí otra falta que pues hay más faltas y tarjetas amarillas que fútbol. Máfer. Este número 10 en el dorsal del equipo de los zorros. Pues uff. Uff. Si hay elementos. Mucho más drástica pero me parece que hay elementos para la ropa. Ahí está. Le va a decir no. Amarilla no señor. Te vas. Luciano Acosta. Tarjeta roja para el 10 de los zorros. El Atlas se queda en desventaja. Por si vienen los pelotazos insistentes del equipo de los Cus. Y ahora es ya no perder el partido. A ver que se encuentra. Viene a Bella. En el corredor la va a tirar para el centro. No. Busca mejor ahí para Jeremy Márquez que se quiere dar la media vuelta. No lo consigue. Jeremy que limpia la zona. El rebote le sigue beneficiando al Atlas. La tiene Lolo. A ver si se puede animar. Le va pegando. Va por fuera. Busca para Malcorra. Dentro del área viene el servicio. Se va a elevar el remate. No. Hay un rechace que es defensivo. Se va a poner buenísimo. Los esperamos terminando el Atlas Pachuca en el Tigres contra Querétaro. Perfecto mi querido Vladimir. Pendientes al término de este partido. Tenemos una triple cartelera a través de aficionados. Espectacular. Simple y sencillamente espectacular. Al ecuatoriano. Ahora en la recuperación la tienen los Tuzos. El trazo largo. Buscando en esta para Roberto de la Rosa. Dentro del área. Penal. ¿O no? Sí, dice el árbitro. Penal sobre Roberto de la Rosa. No dudó un segundo. Eduardo Galván Basulto. Dice que Conti llega tarde. Y que le comete la falta al que ni siquiera le había tocado todavía en el partido. A Roberto de la Rosa, el mexicano Leán. Le va a pegar el pocho. Allá viene el pocho Guzmán. El silbatazo. El pocho. Gol. Gol. El gol de los Tuzos. Finalmente cayó el primero. Bueno, finalmente y es de la visita el pocho Guzmán que recién había ingresado. Nuevamente las equivocaciones defensivas le están costando. ¡Otro cuidado! Sosa le pegó a la base del poste. Hay un desvío y el Pachuca está atacando con todo. Má fuera Alonso. Un dato para los que les gustan los números. Este torneo Pachuca es el equipo que más goles ha hecho de penal. Con este ya son cinco. De acuerdo, sí. Oye, métele un alarma. Métale. Viene el servicio. ¡A esta puede ser! Ya no alcanzó Econti. Se estiró bien el argentino. Si la chocaba ahí tantito. Te tienes que mover al espacio. Tienes que generar huecos. Tienes que marcarle a tus compañeros algo. A por todo un nada. Sosa. Sosa le va a pegar. ¡Camilo! El vuelo de Camilo Vargas. Camilo Airlines apareciendo para salvar. Todavía Latas tiene vida. Juan Pablo. Este es un arquerazo. Este es garantía. Y este, no sé cuántos goles llevará en la división de ascenso. Pero cuando llega a la primera división, cuidado. Cuidado. Con esta Camilo otra vez la tiene. Sí, cuando llega a primera. Cuando llega a primera, pues como que se le apaga esa cualidad de goleador. Mira nada más que cerca estuvo y nuevamente Camilo. Otra vez que hubo un buen contacto ahí de parte de la rosa. Me parece que se puede despegar aún más del equipo del Guadalajara que estaban empatados hasta... Servicio. El remate que no llega. De buena forma. Hay un desvío, dice el árbitro. Esto se va a terminar. El Atlas puede tener una última. Malcorra que hace el movimiento. Le va a pegar. Malcorra no con el servicio. Nervo no alcanza la pelota. El árbitro lo puede pitar en cualquier momento. Es ahora. Se acabó el partido.